Hola, yo quería venir a cantar una canción en español que cada vez que la cantaba de niña pensaba en mi papá. Y desafortunadamente el 6 de enero de 2023 falleció y lo extraño mucho y lo adoraba demasiado. Y esta canción está dedicada para ti y a todos los padres del mundo. Es de Pablo Ruiz. Oh papá, esos tiempos no podrán volver, pero el camino tú me echaste a andar con esa dulce compañera que es la libertad. Tal vez tú pudiste hacer distinto, lo sé, tal vez tú pudiste haber perdido la fe, pero es cuestión de ideales y sigues de pie. Quiero abrazarte, besarte en la sien, sentirme niña a tu lado otra vez. Pasan los años y nada cambió. Tú sigues siendo mi amigo, mi amigo mejor. Oh papá, orgullosa de tu honestidad, me vale tanto como respirar. Me das ternura y todo lo que un hombre puede dar. Tal vez tú pudiste hacer distinto, lo sé, tal vez tú pudiste haber perdido la fe, pero es cuestión de ideales. Tú sigues siendo mi amigo, mi amigo mejor. Te extraño mucho, papi. I love you.